Mientras en Europa, Asia y Estados Unidos se enfrentan dificultades económicas, en Colombia la inversión crece. Un análisis de comisionistas de bolsa indica que la muerte de líderes de las FARC como Raúl Reyes, el mono Jojoy y la persecución Alfonso Cano ha dado confianza a los inversionistas en nuestro país, lo que los expertos denominan los dividendos de la paz. La economía colombiana refleja en sus curvas rendimientos cada vez que se da un golpe a los cabecillas de las FARC. Investigaciones de comisionistas de bolsa demuestran cómo en los últimos años la baja de un importante miembro de la guerrilla genera confianza al inversionista. Estos frutos a nivel internacional ya se conocen como los dividendos de la paz. Dividendos de paz En esos mismos términos, podríamos decir que son los rendimientos a los 5 billones de pesos que invierte el gobierno para luchar contra los grupos alzados en armas. Lo que quiero decir es que el país ha mejorado muchísimo. El presidente de la subbolsa, Jaime Humberto López, le ha puesto el termómetro al mercado bursátil cuando se da una noticia de esa clase. Dice que, por ejemplo, el gobierno de la la captura o la baja de alias Alfonso Cano influiría en estos indicadores. Colombia ya le quedan muy pocas cabecillas importantes. Ya estamos enseñados a eso. Y Yo creo que todo esto es la suma de los hechos que nos han demostrado que Colombia es un país mucho más seguro. Testigo directo pidió a un analista económico que interpretara los registros de los movimientos bursátiles cuando las autoridades han dado muerte a los objetivos más importantes del secretariado de las FARC en los últimos años. En marzo de 2008, con la caída de Raúl Reyes, en este motivo las bolsas y las acciones en Colombia se valorizaron de forma significativa. En el 2010, en septiembre, cuando también se dio a bajado a otro líder bastante importante, que es el líder militar de las FARC en Monojo, hoy en este momento se dio alguna valorización de forma interesante de la bolsa. Firmas calificadoras, Fisch Ratings, Standard & Poor's y Moody's, las que han rajado en los últimos meses a países europeos e incluso puso a tambalear a Estados Unidos. Y la primera víctima ha sido la bolsa de Nueva York, que caía ayer en picado en la bajada de puntos más acusada de toda su historia. Por las dificultades económicas que afronta, una bajada de 777 puntos, mientras que a Colombia estas mismas calificadoras le ha mejorado la nota. Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, estamos segundos solo superados por Chile, es decir, pasamos a Brasil, a Venezuela, ¿eso qué quiere decir? Que Colombia está generando ese buen ambiente de negocios. Si usted fuera inversionista y rompiera su alcancía, ¿invertiría en Irak, en Israel o en Colombia? Este americano escoge Colombia. Durante el primer semestre de este año, la inversión directa a Colombia llegó a 7.391 millones de dólares. Según los expertos, gracias a la mejoría en la seguridad pública, ya que hay oportunidad de negocios. Ecopetrol, viene Almacenes Éxito, Nutresa, venimos de Avianga con un éxito rotundo, venimos del Grupo Aval con otro éxito rotundo, y muchas otras, la vivienda que también entró, digamos, al mundo bursátil. Esa es una extraordinaria noticia. Yo creo que la capitalización bursátil que maneja Colombia hoy es, no el doble, pero es un porcentaje mucho mayor que el que tenía hace dos años. Es invertir millones de dólares con deseos de ganar billones, a través de acciones, títulos y bonos, sin dejarse asustar con mensajes violentos como los enviados en los últimos meses por la subversión. El mercado más que celebrar la muerte de algún otro cabecilla, estaría celebrando el hecho de que Colombia se está acercando hacia la obtención de, digamos que, de un ambiente donde sea favorable hacer negocios. Negocios que mueven más de un billón de dólares en divisas, cientos de millones en acciones. ¿Qué sería de Colombia sin guerra? Yo estoy seguro de que este es un tema que tiene que terminarse algún día, y ese día Colombia va a ser imparable. Tenemos el mercado, tenemos la gente, tenemos el conocimiento. Y voy a decir una cosa importante también, el sufrimiento. Este es un país sufrido, que nunca se ha doblegado, que a pesar de las circunstancias ha seguido luchando. Los economistas señalan que el otro lunar, la inversión en Colombia, después de la guerra, es la corrupción. En el mediano plazo, todos estos niveles de corrupción se van a ver reflejados en alguna medida en los niveles de confianza inversionista. No somos Suiza, pero soñamos ser un país rico. No somos Estados Unidos, pero movemos dólares. No somos Brasil, pero recibimos inversión. Y ninguno de esos países es tan fuerte como Colombia, que ha aguantado una guerra por más de 40 años. ¿Cómo sería Colombia de rica si no tuviera guerra ni corrupción?